Ayer precisamente aparte de la noticia de Hyperice que quiere fichar a Erling Haaland nos enteramos también de que el jugador noruego ha hecho otra inversión en España que le acerca lógicamente al Real Madrid. Vamos a por ello. Y lógicamente antes de continuar con las noticias dejadme que os haga una pequeña mención una gran mención de hecho a la aplicación de OneFootball que cada día mejora más y más sus prestaciones y que ya tiene partidos de fútbol gratis, en vivo, en calidad HD si queréis descargaros la aplicación y verlos allí. Aparte de todas las noticias del mundo del fútbol todavía ya podéis disfrutar de los mejores vídeos, los mejores partidos, sobre todo en especial si os gusta la liga brasileña, la liga mexicana, allí los podéis seguir. Así que ya sabéis descargaos la aplicación ya mismo de OneFootball, el enlace en la descripción. Bueno pues si el responsable de esta información que es Tomás Roncero daba en lo cierto o daba en el clavo precisamente advirtiendo que el jugador se va a comprar una casa en la zona de Nahueles. Nahueles que está lógicamente por la zona de Marbella, la Costa del Sol, que toda esta zona ya sabéis que le encanta a la familia Haaland donde de hecho los padres ya tienen una casa, son apasionados al golf y para más señas y esta venía precisamente de mi buen amigo Andrés Martínez, resulta que esta zona está cerca de los campos del Marbella Fútbol Club con lo cual ¿qué queréis que os diga? O sea es blanco y en botella, además ya sabéis que os comentaba que el jugador tenía proyectado construir un hotel para el tema de tratamiento de lesiones de jugadores de alto rendimiento y todo este tipo de cosas. O sea que la vinculación del jugador a España no solo va a ser deportiva sino también a nivel económico financiero puesto que el jugador quiere echar raíces aquí de lo cual lógicamente pues nos alegramos todos mucho porque evidentemente cuando un jugador se enamora no solo del equipo sino también del país pues lógicamente siempre es más fácil y más importante y sobre todo enraiza más al jugador con la zona o con el país, en la cultura en la que va a jugar con lo cual pues yo ¿qué queréis que os diga? Encantado de escuchar esto, ahora ya solo que pase un mes y se recupere bien, bien, bien y ahora os hablaré también del tema de las lesiones de Haaland se recupere bien para que pueda estar para el Real Madrid.